Tengo mucha ilusión de mostrarte la canción que vas a cantar porque me parece que es una canción tan especial y tan difícil. Esta noche de premiación es algo importante para mí porque es un premio maravilloso, es una suma importante. La platica es necesaria. Imagínate tú para pagar culebra, para pagar de todo, si nos la ganamos. Vengo a decirle adiós a los muchachos. Paremos un momentico la música, ojo con el fraseo. Hagámoslo a capela, vamos. Vuelvo a decirle. Pero concéntrate en la emoción de la letra. Vengo a decirle adiós a los muchachos. Todavía me falta creerte. Métete en el momento. Esto es un tema de otro calibre. El artista saca todo ese sentimiento. Imagínate tú, a uno le preocupa mucho también incluso porque ese sentimiento hay que transmitírselo al público y al jurado. La lágrima en una canción no es solamente llorar. Cuando tú logras sentir tú con sinceridad la emoción de la canción, el otro se conmueve. Son cosas que él mismo no pudo hacer. Grabar este tema ocho veces para poder quedar en la edición real porque no pudo, por el sentimiento. Tenían que parar la canción y eso es algo grande. ¿Qué tienes tú igual a Daniel Santos en esta canción? La historia es parecida. Pues a él se le fue su viejita y a mí se me fue mi viejito. Y mi viejita está sola en mi casa. Yo vivo con mi madre aún. Me voy a subir aquí y dime cuál es la parte más difícil para tu corazón. A mucha gente le sonará una cosa jodida, complicada de que uno viva con la mamá, pero son cosas que la gente no entiende. No ha habido plata para comprar casa, hermano. Por eso yo vivo con mi mamá. Quiero seguir adelante para comprarle esa casa que mi mujer necesita y para arreglarle la de mi vieja también. Esto que tú vas a transmitir en la canción es algo que le vas a llegar al corazón a muchas personas que lo viven y que cada día, así como tú, que van por sus sueños y tienen que dejar a sus seres queridos, que pueden ser maravillosas, pero también puedes regresar y no encontrarla. No quisiera llegar y no encontrarla. Ella ha sido pieza clave en toda la crianza de nosotros. Ella sabe todos los deseos que tenemos plasmados a través de este compromiso. Me parece hermoso que tú conectes la interpretación de esta canción para tu mamá. Lo mismo que mi padre, que mi inspiración para el personaje. Él fue el pilar para que yo me enamorara del artista, para que yo lo escuchara de muy pequeño y saber que no está ahora para que vea este momento tan hermoso que estamos viviendo. Es una cosa que me causa mucha tristeza. Esa canción me remueve demasiado esas cosas. Y ojalá me esté escuchando. Yo me llamo Daniel Santos, el jefe. Me llamo Daniel Santos, el jefe. Ven, van, decirle adiós a los muchachos. Porque pronto me voy para la guerra. Y yo me despedí de mi adoranda Y le pedí por Dios que nunca yo me Que recuerde por cienes para mis amores Yo de ella nunca me olvidaré Solo me parte el alma y me condena Que dejó tan solita mi mamá Mi padre y madrecita que es tan vieja Quien en mi ausencia la recordará Quien me le hará mi favor si necesita Quien las otorreirá si se enfermará Quien le hará de mí si preguntará Por este hijo que nunca quizás volverá Quien me rezará si el día se muere Quien pondrá una flor en su sepultura Quien se controlará de mi amargura Si yo vuelvo y me encuentro a mi mamá El jefe Daniel Santos Creo que ha sacado lágrimas a muchos en sus casas Aquí también Hermosa canción Maestro Tranquilo Maestro Maestro Sus lágrimas también las vi ahí maestro Es que Mira Mira Con cada línea que ibas cantando Nosotros acá Éramos Y hicimos todas las vocales Completas ¿Por qué? Contaste una historia Yo no sé qué pasa por tu corazón en este momento ¿Por qué lloras? Porque a pesar de que este es un mes Donde la gente celebra demasiadas cosas Yo sé que hay muchos que están pasando por miles de tormentos Y miles de necesidades Y de situaciones que nos han dejado años anteriores Y situaciones Y bueno algunos llorarán también de alegría Que las cuales pues comparto Pero yo llevo en mi sentimiento La pérdida de mi padre La pérdida de una hermana Que murió en mis brazos Hace unos años atrás Y son muchas cosas que a uno lo conmueven Y con este tema Todo eso se va removiendo Imagínese usted maestro Yo te agradezco Removernos tantas emociones Con una presentación Magnífica, me encantó Muchas gracias maestro Amparo Disculpenme, perdónenme porque Tranquilo señor Espectacular, no te preocupes que aquí estamos también con el ojo aguado También con la madre en el cielo Y estas fechas que se vienen Y todos los días uno las extraña Yo digo que cada vez la siento más cerca Que me acompaña Y claro, cada vez que hay una canción de estas interpretada Como tú la interpretaste pues Llega al alma y es inevitable que uno Recuerde con nostalgia y con la alegría de tantos años también que lo acompañaron a uno, ¿verdad? Pero lo hiciste tan bonito, sacaste ese sentimiento del fondo de tu corazón, de tu alma Y fue tan, tan bonito que no hay palabras para darte elogios, fue hermoso, hermoso Gracias A mí me llegó, yo estaba acá, pero totalmente fascinada con tu interpretación, ese fraseo, esa manera de manejar la voz tan divinamente No, que sabes que, yo siento que a él como que le luce esta música Sí, porque se oye antiguo No se te ve sobremontado No, el manejo del micrófono, a mí me tiene alucinado O sea, cómo manejas el micrófono para que se sienta de la época, es impresionante O sea, tienes una cantidad de características Gracias, señor Pero realmente, Daniel Santos, eres maravilloso, gracias Gracias Daniel Santos está aquí esta noche en Yo me llamo Es mágico lo que pasa contigo, mi hermano De pronto muchas personas, a mi edad, no conocimos toda la historia de Daniel Santos Toda su música, y cuando una persona lo hace con tanto ímpetu, con tanto amor Uno como es imposible no capturarse en la escena, no verse, no sentir, no pensar el sonido, la letra, la manera como interpretas Y como te digo, a ti te luce esta música, o sea, te ves súper bien cantando esta música De verdad que espero que te vayas muy bien Muchas gracias a nuestro jurado, pero esta noche la decisión está en casa, allá, todos los colombianos Jefe, Daniel Santos, por favor, háblele a todo Colombia Yo le quiero decir a Colombia, que yo he tenido una situación muy difícil Mi niñez ha sido muy humilde, tanto como normicamente, pues también como espiritualmente Y mis padres no han tenido el dinero suficiente para terminar de arreglar la casa de mi madre Yo tampoco tengo casa, no he podido adquirir los recursos, pues en los trabajos que hemos tenido, porque no son suficientes Y si quisiera, al menos de tus 20 barras para comprarle un lote a mi hijo Que este sea mi regalo de navidad, yo le pido a los colombianos Ustedes son el jurado esta noche Si le gustó Daniel Santos, recuerden www.caracoltv.com Barra inclinada, yo me llamo Ahí apoyan a Daniel Santos Y si Daniel Santos se lleva los 20 millones de pesos Ustedes también pueden ganar con día a día 10 millones de pesos Daniel, maestro, gracias Gracias por ver el video ¡Gracias!